Las tengan todos en esta mañana de viernes ya 20 de mayo para arrancar la, para arrancar no, para terminar la semana en realidad nosotros nos unimos para orar, para aprender de Dios, para orar a Él y suplicar su gracia y suplicar su favor. Así que comienza este día como tiene que comenzarlo en las manos de Dios. Comienza este día agradeciendo su bondad, agradeciendo que para siempre es su misericordia y sobre todo agradeciendo que nos haya llamado por hijos, llamados a servirle, llamados a amarle. Qué honor enorme de parte del Señor para nosotros el ser llamados sus hijos, de verdad que es un honor inmerecido. Así que un gran abrazo a todos en esta maravillosa mañana. Y aquí vamos a ver, es que entran muchos saludos, bueno y vamos a ver, perdón el que no y vamos a ver por dónde agarro. Aquí Laura Valverde, Lau Valverde, Sinia Mayela, un gran abrazo. Marta Chacón, ya se me fueron todos los de adelante. Gretel Porras, Ana Eugenia Sánchez, buenos días, gracias por su amor a nosotros, así es. Liz Howard, Ana Mora, buenos días para ti también. Iliana Vargas, Marisol Cubillo, Alicia Paniagua, buenos días, muchas bendiciones para ti. Ruth Valverde, Eddie Guillermo, se me fueron todos los que seguían. Alison Gámez, un gran abrazo. Isela Tenorio, Alejandro Fonseca, Analu Herrera, Marta Hidalgo, Rosibel Araya, un gran abrazo a todos. Gracias, como siempre. Y qué bueno que, ale y ale, un gran abrazo. Floribet, Adriana, un saludo a todos. Qué bueno que estamos acá juntos en esta mañana y que podemos compartir acerca de la oración. Ayer hablábamos específicamente sobre la oración y hablábamos de los propósitos de la oración. Le hago un resumen de un minuto. Muchos usan la oración solo para pedir, pero la oración es más grande que eso. La oración en primer lugar es para tener comunión con el Padre. Y explicaba Yerex todo lo que se refiere a la comunión con el Padre. La oración también es formación para nosotros. Mientras oramos, Dios forma el carácter de Jesús en nuestras vidas y entonces podremos reaccionar como Él. En número tres, la oración también nos libra de la tentación, nos da la fuerza necesaria para que en los momentos de tentación podamos no solo enfrentarla, sino vencer la tentación con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Hoy le voy a hablar de tres más. Vamos a ver si me da el tiempo. Tanto que le he titulado, piden, pidan y se les dará. Bueno, número cuatro. El cuarto propósito de la oración es aprender a confiar en Dios. Jesús nos explicó de lado a lado en la Biblia el principio de la paciencia. Dice Lucas 18.1 que el Señor les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse, sin desmayar. Debían orar siempre, sin desmayar. Y yo creo que esa pequeñita frase al final es determinante porque somos cortoplacistas, somos gente que pide algo e inmediatamente espera que al otro minuto se dé. Y Dios, pues no, Dios es un Dios paciente, que cuando hace las cosas las hace bien y que muchas cosas las responde, muchas no, porque hay no de Dios y los no de Dios son buenos. Usted que es papá, que es mamá, alguna vez le habrá dicho a su hijo o a su hija no por algo y ese no era bueno. Usted estaba protegiendo la vida de su hijo, aunque su hijo no lo entendiera, aunque se enojara, aunque hiciera trompas, aunque hiciera moditos y caras. Su no es protección, su no es amor. Pues igual con el padre y con nosotros, sus no son protección, sus no son amor. Pero a veces los malentendemos, no los comprendemos, porque a veces lo que pedimos es bueno. ¿Cómo Dios no nos va a dar lo que pedimos y lo que estamos pidiendo es bueno? Y creemos que porque todo lo que pidamos sea bueno, se tiene que dar. No necesariamente hay tiempos de Dios para todas las cosas. Pero aquí la clave que dice Jesús es no se desanimen cuando oren, no se desanimen. Y pone el ejemplo de aquella viuda que constantemente insistía que se le hiciera justicia. ¿Cómo no nos desanimamos? Bueno, abrazados a la soberanía de Dios. Esto significa, Señor, oro, pero confío en que en el momento de tu respuesta será el momento justo. Confío, Señor, en que cuando oro algo ocurre, aunque no lo vea, algo ocurrirá después. Confío, Señor, en que tú tienes el control completo de mi vida, de mis días y de todas las circunstancias que ocurren a mí alrededor. Porque confiar en Dios es saber esperar, es depender de Dios, es tener la certeza inequívoca de que Él es fiel, misericordioso y que me ama. O sea, el asunto es ese, que cuando oramos a Dios debemos confiar en Dios, en que Él sabe bien lo que hace. Depositarnos en sus manos y abrazarnos a su misericordia. Así que orar también es confiar que Él sí sabe lo que hace, lo que permite, lo que no permite. Él sí lo sabe porque es nuestro Dios, que todo lo sabe en realidad. Y una número cinco, antes de llegar al tema que le quiero compartir hoy, es el propósito de la oración es también glorificar al Padre. ¿Se da cuenta? Aquí le he hablado de cinco propósitos y ninguno es pedir, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces, cuando usted ore, busque alguno de estos propósitos también. No solo llegue a pedir, llegue a adorar, llegue a agradecer las bondades de Dios que ya ha tenido con tu vida. Llegue a levantar sus manos, a rendirse delante de Dios. Juan 14.12 Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mis obras, Él también las hará aún mayores. Las hará cualquier cosa que pidan en mi nombre. Yo lo haré. Así será glorificado el Padre. El Padre recibe gloria también cuando te bendice. El Padre recibe gloria cuando lo glorificas en medio de la oración. Cuando te detienes solamente a contemplar su majestad y agradecer su bondad y a darle gloria por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él es para ti, por lo que Él es a nivel del universo. El Dios, el poderoso, el santo, el sublime, el eterno, el todobondad. Entonces nosotros, cuando nos acerquemos a orar, entendamos que hay propósitos muchísimos detrás de la oración, más solamente que pedir. Aunque hoy, pues claramente me voy a enfocar en aquella expresión que dijo Jesús. Pidan y se les dará. Ahora sí, mire que lo dejé de último. No porque sea el más importante, sino porque es uno de los que siempre nos impulsa a orar. Filipenses 4.6. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. No se inquieten por nada. Es difícil, ¿verdad? Esta expresión porque nosotros más bien somos fácilmente inquietables. Esto significa que muchas de las cosas que ocurren en nuestras vidas inmediatamente nos inquietan. Las situaciones en el trabajo, las situaciones con relaciones, con padres, con amigos, con la iglesia, las situaciones de conflicto, la escasez económica, los problemas familiares, aún se enferma un perrito e inmediatamente algo nos inquieta. Pablo decía, yo les voy a hacer un cambio. Cambien esa inquietud que a ustedes les nace constantemente o nos nace a todos por oración. Cámbienla por oración y ruego. Luego dice, denle gracias a Dios después de que están orando. Aquí hay varias enseñanzas lindas. En primer lugar, hay un trueque interesante. Yo entrego ansiedad y la cambio. En lugar de estar ansioso, oro. Y en la oración agradezco. ¿Vio qué bonito? ¿Qué significa agradecer antes de que las cosas ocurran? Significa fe. Significa que creemos en aquel Dios en el cual estamos confiando. Significa que podemos reposar en Dios. Hay dos citas muy lindas de reposo en Dios y son muy extrañas. Una es la de José, el esposo de María, la mamá de Jesús. ¿Por qué extraña? Porque María le dice, estoy embarazada y no es suyo. Miren, aquel momento y hasta hoy, hasta toda la vida, pues nadie ha quedado embarazada del Espíritu. Entonces, claramente, el esposo no le iba a creer y así fue. José no le creyó. Más bien, pensó en dejarla secretamente. Lo que pasa es que hay algo interesante allí. En su momento de mayor angustia, ¿qué es lo que hace José? Se acostó a dormir y durmió. Y yo siempre me he preguntado, ¿quién en momentos de angustia duerme? Bueno, sí hay personas que duermen en momentos de angustia. Aquellos que confían en Dios son capaces de conciliar el sueño porque saben que aunque su vida pareciera que está hecha a pedazos o que las circunstancias son más grandes que su propia vida, saben porque saben, porque saben que están en las manos del Señor. Y qué lindo que usted lo pueda escribir. Yo sé porque sé, porque sé que estoy en sus manos. Eso es confianza. El otro versículo que me llama la atención está en Salmo 4, 8, cuando el salmista decía, un versículo que todos conocemos, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero sabe que en ese momento de ese versículo estaba el salmista siendo perseguido y él también se acuesta y duerme. ¿Por qué se acuesta y duerme? Porque sabe que su confianza está en Dios, que él no se fija en las circunstancias, sino en el Dios que es más grande que sus circunstancias. Y eso es bueno saber que este cambio, este trueque funciona cada vez que estoy en angustia, vuelvo a la oración y allí entonces no sólo oro, ruego y doy gracias por lo que Dios está haciendo. Y de vuelta, según el verso 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, guardará sus pensamientos en Cristo Jesús. Oye las dos cosas que guarda la paz de Dios, guarda lo que pensamos, guarda lo que sentimos, corazón y pensamientos. Estas dos cosas son resguardadas cuando, exacto, cuando oramos, cuando hacemos el cambio de la angustia por oración. Jesús, ahora sí, nos afirma en el capítulo 7, verso 7, pidan, lo dice tan fácil, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y al que llama se le abre. Hasta aquí un segundo importante para detenernos. No malentendamos el versículo. Recuerde que la Biblia se lee en su contexto completo y se lee a partir también de otras citas que nos hablan del mismo tema. Decía el apóstol Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden dudando, porque además piden para gastar en sus propios deleites. Entonces, aunque Jesús nos está diciendo, pidan y se les dará y nos anima a pedir también, también es bueno que entendamos que las peticiones que hacemos deben estar en el corazón del Padre. ¿Y cómo se logra esto? Como dice la Biblia, primero el reino y después las cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Amen a Dios en primer lugar. Vivan pegados a Dios. Como decía la canción, quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, pegado. ¿Recuerdas esa canción? Nunca la hemos cantado en la iglesia y creo que nunca la cantaremos, no sé por qué. Lo cierto es que, bonita en realidad la canción, pero lo cierto es que cuando estamos pegados a Dios, entonces el Espíritu tocará nuestros corazones y cuando pidamos, pediremos como conviene. Como le decía al principio, hay cosas que posiblemente Dios responda de una forma inmediata, hay otras que duran un poco más y hay otras que son no, porque Él sabe lo que nos conviene. No son peticiones caprichosas, no es una persona que vive en desobediencia, haciendo lo que quiere y luego solo pide a Dios como si fuera un supermercado. No, estamos hablando de alguien que ha entendido lo que significa la relación con el Padre. Tan es así que en el capítulo 7 y verso 9, Jesús lo lleva al término de las relaciones familiares. Entonces, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Se da cuenta? Nos recuerda, nos recuerda que este concepto de nuestra vida con Él está dentro del concepto de familia. Él es padre, nosotros los hijos. Y hace un cuestionamiento, si ustedes que no son tan buenos, ¿verdad? Nosotros que nos equivocamos, que aún así como somos, que decimos una cosa, hacemos otra. Aún como somos, si nosotros, nuestros hijos nos piden algo, procuramos dárselo. Él explica cuánto más su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas a los que le pidan. Y nos lleva al término de las relaciones familiares y nos recuerda de verdad que su bondad es más grande que cualquier bondad humana. Por eso Él nos anima a pedir. Pero recuerde, esto que le estoy hablando está como punto seis de los primeros cinco propósitos para buscar a Dios. ¿A qué me refiero? Que yo creo que es más fácil hacer una oración de petición cuando le hemos buscado en comunión, cuando le hemos buscado para adorarlo, cuando le hemos buscado para pasar tiempo con Él, cuando hemos callado en su presencia, cuando hemos amado su nombre. Creo que es más fácil. Cuando los primeros cinco principios se cumplen en nuestras vidas, es más fácil entonces pedir, esperar, o pedir y confiar, o pedir y decir, Señor, en tus manos está mi vida. Y aquello que te he pedido, que es lo que anhela mi corazón, si me lo das, te agradeceré. Pero si no, igualmente bendeciré tu nombre. Igualmente te agradeceré, porque mi vida no depende de que me des algo o no. Mi felicidad no depende de tener todo lo que pido o no. Depende de tenerte a ti por Dios. Y creo que esa es una clave fundamental para nuestras vidas. Lo cierto es que el que dice este versículo es Jesús. Él nos anima, así como los hijos piden a sus padres, a llegar confiadamente. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Bueno, hay oraciones cortas y efectivas. Cuando Elías oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo Giesi para que pueda ver. Y sus ojos se abrieron y vio un ejército que peleaba con ellos. Mire, cuando usted piense que pelea solo, dígale al Señor, abre mis ojos. Bueno, cuidado y ve esas cosas que vio Giesi, porque seguro nos desmayamos del susto, ¿verdad? Pero a veces porque no veamos cómo Dios nos defiende, no quiere decir que no esté. Pero Dios manda a sus ángeles alrededor de su pueblo. Se glorifica en su gente, en aquellos que le temen. Además, hay oraciones largas y efectivas. Como Ana, ya pidiendo por un hijo en primera de Samuel, oró hasta que se quedó sin palabras. Y como le digo, hay oraciones que no tienen alguna respuesta porque no necesitan alguna respuesta. O porque la soberanía de Dios sabe que hay algo que todavía no es o no conviene. Pero recuerde y le digo, orar es bueno, orar es bueno. Pedir también, Dios nos anima a pedir. Pedir con fe, pedir para los propósitos del cielo, pedir conforme a su voluntad y luego reposar en su voluntad. Entonces hay un orden. El orden primero pasa por disfrutar la presencia y compañía del Padre. Entonces, y en la medida en que estoy pegado al Padre, así pediré. Pediré con sabiduría, pediré con gracia, pediré con entendimiento y sabré esperar los tiempos de Dios. Y sabré decirle adiós en tu tiempo, Señor, cuando sea tu momento. Sé que hay peticiones que parecen muy urgentes o que a nuestra manera de pensar son urgentes. Y a veces la no respuesta está forjando el carácter, la confianza y la dependencia de Dios. Solo aquellos que en algún momento nos hemos quedado sin recursos y en algún trabajo entendemos lo que significa depender de Dios. Porque en esos tiempos sin trabajo ocurrieron milagros del cielo. Entonces, confíe, ore, adore, busque, pida. No hay problema, pero con el orden correcto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Primero el reino, luego las cosas. Primero el reino, luego las cosas. Le explico de un hombre que se llamaba Jorge Müller, un testimonio para que nos inspire en esta mañana. Jorge Müller dedicó toda su vida a demostrar cómo se puede lograr en la vida con fe y oración en Dios. Müller leyó su Biblia de tapa a tapa más de 200 veces. Muchas de ellas la leyó de rodillas. Ya aquí hablamos de alguien que buscaba la voluntad de Dios y cuando pedía, pedía conforme a su voluntad. Porque al conocer la palabra 200 veces leyó la Biblia completa, entonces conocía cómo hacer la voluntad de Dios. Poseía una lista de más de 50 mil peticiones concretas que Dios había respondido. Además, sin que jamás hubiera solicitado dinero, recibió donaciones por más de 138 millones de dólares en toda su vida. Nunca solicitó a nadie asistencia económica. Sin importar la magnitud de la necesidad, los Müller escogieron compartir sus necesidades solo con Dios, confiando que Él supliría lo que ellos necesitaban. ¿Cuál era su misión? Bueno, más de 10 mil huérfanos fueron atendidos por Müller, su esposa, a lo largo de un ministerio de 66 años. Hacia su vida, hacia el final de su vida, dice una frase. No hice más que lo que se espera de todo hijo de Dios. Confiar y obedecer. Siervos inútiles somos. Propósitos del cielo, alimentar huérfanos, propósitos del cielo, vivir para hacer la voluntad de Dios, leer su palabra. Y Dios entonces, cuando tiene planes con la gente, también sus recursos están. Y allí vemos cómo orar y confiar tiene réditos impresionantes. Recuerde la relación paterna. Acérquese a Dios como padre. Recuerde su soberanía. Abrácese a la soberanía de Dios. Recuerde que Dios no es nuestro padre terrenal. Si usted tuvo un buen padre terrenal, qué bueno. Si tuvo uno más o menos, bueno, lo lamento. Y si tuvo uno ausente, ese no es Dios. Dios es un padre presente que ama y que a su tiempo hace las cosas que él sabe que puede hacer. La gran diferencia, verdad, es que nosotros, dice Jesús, siendo aún malos, damos cosas buenas. Él no, él es bueno, él es perfecto, él es maravilloso, él suple mediante hermanos, él suple mediante su propia mano. Él sabe dar buenas cosas a aquellos que le pidan, sabe llenar de su Espíritu Santo a aquellos que le pidan. Recuerde lo que decía Mateo 6.25 y termino con esto. Por eso les digo, no se preocupen por la vida. Les cuento que Fío, mi hija, en algún momento lo conté en la iglesia, rescató un pajarito, un yigüirro. Y ahí hasta yo me metí a darle de comer esos días que estuvo acá como un mes. Lo cierto es que nos sugirieron que lo entregáramos en un lugar donde de animalitos, verdad, para soltarlo, porque lo estábamos alimentando en casa. Él no sabía volar, no sabía comer por sí mismo. Cuando lo llevamos allá, yo me quedé un poco angustiado, verdad, muy angustiado, porque yo decía, ellos no, seguro no saben alimentarlo y seguro no lo van a cuidar como nosotros y seguro mejor nos lo hubiéramos dejado, verdad. Pero debo reconocer que constantemente este versículo me martillaba en la cabeza. Este que dice, sin embargo, mi Padre Celestial las alimenta. Y mire que un pajarillo hoy nace y mañana quién sabe dónde está o desaparecen así, facilísimo. Y ese, de ese pajarillo, que Dios lo creó solamente para que a usted en las mañanas le alegre el día con sus sonidos, a ese Dios lo alimenta. A ese que hoy está y mañana no. A ese que solo es creado para darle sonidos a su alma. A ese, si Dios lo alimenta, la expresión del Señor es esta. ¿Cuánto más ustedes? ¿No valen ustedes más? ¿No valen ustedes de verdad mucho más? ¿O de verdad pensamos que Dios está interesado en los pajarillos, pero no en su vida? ¿No valen ustedes más? En todo caso, Dios nos manda a pedir con una fe persistente, con una fe que se ve, con una fe con conocimiento, dichoso los que en ti confían. Como decía Job, de oídas te había oído ahora mis ojos te ven. Yo, hoy en esta mañana, quisiera que usted ore a Dios, ore al Señor. Pero más que pedir, aunque podamos pedir y pidamos, que nos acerquemos a darle gracias y de paso a decir, tienes todo el poder en tus manos. Hay una canción bellísima, que si la puede escuchar se la recomiendo, de Danilo Montero, que se llama Isaías 40. Y justamente habla de aquel Dios que es capaz de desplegar los cielos con su mano, de sostener en el hueco de su mano todas las aguas de esta tierra. Al Dios que es capaz de pesar en una pequeña balanza todos los montes y collados. Ese Dios sostiene tu vida en sus manos. Ese Dios es capaz de sostener tu vida en sus manos. Así que agradezcamos la buena, la gracia infinita de nuestro Dios y demos gracias en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por animarnos a pedir, porque hay muchas peticiones en nuestras vidas definitivamente de salud, de trabajo, de proyectos. Hay muchas peticiones familiares, hay muchas peticiones de nuevas fuerzas, pero hay una extraordinaria. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero vivir para ti, Señor, enamorado de ti. Quiero saber pedir también, Señor. Quiero entender que tú me sostienes en tu mano, Señor. Que tu misericordia es extraordinaria, infinita, no se acaba. Que tú eres Dios por encima de todas las cosas. Hoy nos unimos, este grupo maravilloso que estamos aquí para darte gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, por el privilegio de llamarnos tus hijos, por el privilegio, Señor, que es poder ser gente que te sirve, por el privilegio de amarnos, Señor, con tanto amor. Hoy te damos gracias y te decimos, Padre, Padre, usa nuestras vidas para tu gloria y te decimos gracias por todas las cosas que estás haciendo y aquellas que me traen angustia, Señor, las pongo a tus pies. Y aquellas que me traen pensamientos diarios, las tiro a tus pies sabiendo que tienes el control de mi vida, que eres Dios sobre las circunstancias, que detienes el viento y la tempestad, que haces camino donde pensamos que no habían. Hoy te pedimos líbranos del mal, líbranos del maligno y enséñanos a caminar en rectitud. Líbranos de toda tentación que entregamos nuestro cuerpo como un sacrificio a ti. Y permítenos terminar el día agradeciendo tu nombre y dando honor a ti, Señor del cielo. Permítenos terminar el día hablando a otros de tu gracia y misericordia. Que aún nuestras redes sociales sirvan para ello, para comunicar esperanza, que puedan ver en nuestras vidas, en lo que hablamos, en lo que escribimos, tu gracia y misericordia. Hoy te decimos, Señor, gracias, Padre. Primero buscaremos el reino, su justicia y como tú lo prometes, todo lo demás vendrá. Tú sabes lo que necesitamos, antes siquiera de que lo pidamos. Tú sabes aquellas cosas que anhelamos. Por eso confiamos en ti, nos abrazamos a ti, creemos en ti y decimos confiadamente, el Señor es mi ayudador, el Señor es la fortaleza de mi vida, el Señor es quien sostiene mi corazón, es mi refugio, mi guarida, el Señor es en el que me escondo y mi vida está segura en él. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amados, mañana a las 4 de la tarde, 6.30 y domingo a las 10 estaré yo compartiendo la palabra del Señor. Como saben, sin tema, el tema lo descubrimos mañana en Sorpréndenos, Señor, la serie que estamos teniendo. Así que Dios les bendiga, no deje de apoyar la iglesia, el reino de los cielos, con su vida, con su servicio, con sus recursos, porque es la forma en que Dios hace que este reino crezca y permanezca. Un gran abrazo y que la paz del Todopoderoso esté con todos. Recuerde compartir la transmisión, así más y más personas podemos llegarles con el mensaje. Bendiciones a todos.